Este abono amigos que estamos preparando es rico en muchos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y pues algo otro microelementos los cuales toda planta necesita para un buen crecimiento, un buen desarrollo y también para lograr lo que es esta excelente producción de frutos, todo esto sirve para el cuaje también de frutos cuando tenemos nuestros arbolitos en flor Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo Hoy en este video les quiero mostrar como un arbolito de limón se pone repleto de limones Entonces esto pasa si le damos el fertilizante adecuado y cada cuanto tiempo hay que estarlo fertilizando Entonces como pueden ver por acá les voy a mostrar como este arbolito está repleto de sus limones Por acá se los voy a mostrar para que ustedes puedan apreciarlo de una forma completamente mejor Observen por acá si ustedes no logran apreciarlo pues se los voy a mostrar en esta parte de por acá para que ustedes puedan observar el arbolito como está lleno de muchos frutos Observen por acá esta zona de por acá como tiene de limones Entonces cuantos limones creen ustedes que puede haber en este arbolito Se los mostraré en esta parte Este arbolito aproximadamente tiene Tres años y medio que lo planté Y observen como está lleno de muchos frutos Como les menciono pues esto lo vamos a lograr Si le aplicamos los fertilizantes adecuados que hay que aplicarle conforme va creciendo Conforme va desarrollándose Entonces amigos pues en este video les voy a mostrar uno de los fertilizantes Que yo les suelo aplicar a mis árboles de limones para tener estos excelentes resultados Observen Es un arbolito pequeño y pues tiene bastantes frutos Así que sin más que decir les mostraré ese fertilizante orgánico Que pues nos da estos excelentes resultados Bien amigos pues continuando con el video Por acá tengo los ingredientes que voy a utilizar para preparar ese fertilizante orgánico Para aplicárselo a nuestro arbolito de limón Primeramente pues por acá tengo lo que es agua Vamos a agregar lo que es un litro de agua en esta jarrita Vamos a agregar de esta manera Aproximadamente un litro Para un árbol de tres años y medio de verse plantado Entonces ahora lo primero que vamos a utilizar es cal Cal Ustedes pueden usar cualquier tipo de cal Vamos a poner lo que es la cal en esta jarrita La cal pues nos ayudará a regular lo que es el pH del suelo Ahora vamos a poner acá cuatro cucharadas de gallinaza Ya he hablado mucho de la gallinaza La cual pues es el excremento de las gallinas ponedoras Por acá tengo también ceniza de leña La cual vamos a agregar también cuatro cucharaditas de estas soperas Y como pueden observar vamos a remover bien Aún falta un ingrediente más Hablamos de la melaza La melaza pues es el residuo de la caña de azúcar Para el que no sabe que es la melaza Como se prepara Pues al final del video les dejaré una tarjetita Para que ustedes puedan ver el procedimiento Como se prepara la melaza Si es que no la pueden conseguir Entonces vamos a remover bien todos los ingredientes Este abono amigos que estamos preparando Es rico en muchos nutrientes Como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio Y pues algo otro microelementos Los cuales toda planta necesita Para un buen crecimiento Un buen desarrollo Y también para lograr lo que es Esta excelente producción de frutos Todo esto sirve para el cuaje también de frutos Cuando tenemos nuestros arbolitos en flor Hay que aplicarle estos abonos orgánicos Para que no los quedemos sin ninguna flor Y toda esa flor que vemos que se cae en el suelo Toda esa flor Vamos a ver estos excelentes resultados Que ustedes están viendo En este arbolito Que se los estoy mostrando Entonces esto es muy sencillo Si tienen arbolitos en maceta Pues lo recomendable Si ustedes preparan un litro de agua Van agregarle lo que son 200 mililitros En el tallo del arbolito Si es que lo tienen en maceta Acá en este caso Pues yo lo voy a realizar Aplicándoselo Tal como van a ver Le voy a aplicar Todo el litro de agua Lo realizamos de esta manera Como pueden ver Esto amigos Es muy sencillo Es muy fácil Si no tienen pues estos Elementos que utilizamos Pues también pueden entrar a mi canal También hay otras opciones Las cuales pues hago otros Abonos orgánicos Para el que le es difícil Conseguir estos elementos Que son muy importantes Para poder nutrir Nuestros árboles frutales Bien amigos Espero que les haya sido De mucha utilidad Este contenido Si les ha gustado Me gustaría Que me regalen un like Que me comenten Desde que país Ustedes ven mis videos Con eso Ustedes me apoyan mucho Me motivan Para seguir subiendo Más videos como este Y pues Les agradezco De antemano Y nos vemos Hasta un próximo video